El punto principal de nosotros es que esta campaña tiene como corazón latiente y batiente, digo yo, a las mujeres que se han organizado juntas vecinales en barrios altos y que hoy día no tienen delincuencia o que vigilan la ciudad y tienen una plaza Italia sin rejas, unas bancas donde pueden conversar y estar en horas que antes eran imposibles, un barrio mío que se enfoca en un millón de personas que viven en esas laderas de los cerros que no son tan cercanas y lejanas a la vez en el sentido de que hay exclusión social y no tienen las mismas oportunidades que quienes estamos en el centro de la ciudad. Proyectos como Chicos y Chicas Chamba, que han vencido a un millón de jóvenes. Sin embargo, es justamente el sector que menos aprueba el no, ¿no? Pero eso no quiere decir que no defendamos los proyectos. Son los sectores menos favorecidos los que no están con el colectivo de no, son los sectores A y B los que apoyan al colectivo de no, de acuerdo a las encuestas. Claro, nosotros tomamos con humildad todas las encuestas y con tranquilidad. Es decir, son fotografías del momento, pero nuestro mensaje es claro, es que hay una ejecución presupuestal positiva de la municipalidad, hay una recaudación tributaria positiva, hay reformas como la del transporte que es clave y básica, y felicito por ejemplo a RPP TV que está en una campaña por mostrar cómo Lima puede mejorar si es que mejoramos el tránsito. Hay un tema importantísimo de 7 mil millones de soles que se han captado de inversión privada. Esas son las razones que nos llevan a defender que Lima no sea detenida por una revocatoria que nos llevaría a un gasto en una nueva elección, hasta una posibilidad de tres alcaldes nuevos en un año. Yo he recogido, especialmente en San Juan de Rigancho y este último domingo en el Asentamiento Humano José Carlos María Tegui, mucha preocupación de parte de activistas del no por situaciones en las que se les amedrenta o se les amenaza, y donde ellos indican, tanto en el Agustín, San Juan de Rigancho, Jesús María, Breña, que ha habido actuación de serenos. Entonces lo que hemos procedido es hacer pública esta denuncia, ya que el personero legal, el regidor Marcos Ceballos, presente estos casos ante los jurados especiales, y con el respeto y la urgencia del caso, pedir que la autoridad electoral los investigue, porque nosotros queremos que haya tranquilidad, que haya paz en esta consulta que es vecinal, popular, para la cual tanto un sindicato importante como la CGTP y un gremio tan importante como la CONFIEP, han coincidido en decir no a la revocatoria porque paralizaría oportunidades de trabajo y de inversión. Ese es el mensaje positivo, este mensaje que se resume en este abrazo por el no que les damos, por el no este 17 de marzo. Bueno, pues muchas gracias.